¿Cómo es? Podriste yo por ahí, te dije que le iba a hacer un tema al señor presidente, pero verdaderamente quizá la letra va por otro lado y tiene muchos otros recursos para evocar. Entonces puede... pero sí habla de cómo alimentamos el poder y cómo nos terminamos a veces hundiendo en ese engaño de elegir cosas por equivocación. Pero bueno, por lo menos podemos elegir todavía. Voy a tocar un tema así medio breve, tampoco está en el disco y se llama El aviador de la miseria. ¿Para qué le voy a afinar? Todos en un penal, el aviador de la histeria, planea tu error, el aviador de miseria. Y al fin, al final cuando el sol quemé mis dedos, aún así, aún así yo me auxiliaré del duelo. Todos en un penal, protegiendo a la reina, clave es de un error, el aviador de tu histeria. Y al fin, al final cuando el sol quemé mis dedos, aún así, aún así yo me auxiliaré del duelo. De la belleza que siempre pierde, de los rostros que no están. De la belleza que siempre pierde, de los rostros que ya se van. Al fin, al final cuando no haya sol en tus manos, al fin, al final cuando no haya sol en tus ojos.